¿Cuál fue la oportunidad de vender camarones y pescados? Aves y todos empacados al vacío en porciones personales, súper prácticas e impecables. Cuando empezamos nuestro negocio, anotábamos todo en un cuaderno, las ventas, el inventario, las personas que nos debían, las cobranzas y nos llevaba horas. Luego fuimos creciendo y ya teníamos nuestros cuadros de Excel donde manejábamos todo bien, pero había un poco falta de control hasta que por fin contratamos con típicos. No saben cómo se nos facilitó todo. Tengo en tiempo real mis inventarios, los reportes, las ventas, puedo facturar, esté donde esté. Puedo estar en cualquier parte del mundo y tener el negocio en mi mano. Les recomiendo a los emprendedores y empresarios que modernicen sus negocios con Contífico, donde tendrán acceso a múltiples herramientas que los ayudarán a crecer. Contífico es el aliado perfecto. Es tiempo de los que nunca dejan de luchar, de quienes van decididos tras sus metas. Por personas como Pili Plaza y Carmen Plaza, nació Contífico. Para acompañarlos y asistirlos en cada momento de su empresa. Contífico, transformando la vida de contadores y empresarios. Contífico, transformando la vida de contadores y empresarios. Para poder continuar. Listo. Tania, Jorge, Fausto, muchísimas gracias por su confirmación. Como les comentaba, pues les doy la bienvenida al día de hoy a nuestro evento sobre régimen RIMPE. En la vez de su implementación, aplícalo como un experto segunda parte. Listo. Antes de iniciar, quiero comentarles un poquito acerca de qué es Contífico. Contífico es el software contable y administrativo en la nube más avanzado, económico y amigable del mercado ecuatoriano para todo tipo de industrias o negocios. Ahora, Contífico hace parte del grupo CIGO. Quisiera comentarles que CIGO es una empresa a nivel latano. Tenemos presencia ahorita en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en Chile, en Perú y próximamente en México. Ahora, pues, Contífico se une el grupo CIGO para ofrecer soluciones a la medida para las empresas contadores y personas naturales porque llevar el manejo contable de tus negocios y actividades comerciales nunca fue tan fácil. También quisiera comentarles que por asistir a nuestro webinar el día de hoy tienen acceso a una oferta especial que tenemos para ustedes. Así que por la compra de todos nuestros planes de sistema contable tendrán facturación electrónica ilimitada. Si quieren acceder a esta oferta, simplemente escanean el código QR que estamos presentando en pantalla en este momento, nos dejan sus datos y uno de nuestros asesores los contactará para poder contactarlos, perdón, y brindarles toda la información y que puedan acceder a esta promoción. Listo. Adicional a esto, también, pues, aparte que al dejarnos sus datos puedan aplicar a este descuento, también les haremos llegar un e-book, la guía para cómo convertirse en un contador 4.0. Así que anímesen a dejarnos sus datos. De verdad, es una guía súper, súper interesante que les puede servir bastante. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro speaker, quiero darles las indicaciones del webinar. Saben que las dudas e inquietudes que se tengan las pueden ir dejando por medio del chat. Y al finalizar, pues, nuestro speaker nos va a aclarar las inquietudes que se tengan. Como para nosotros es muy importante su opinión, al finalizar el webinar se les va a esplegar una pequeña encuesta. La idea es que nos ayuden a contestarla para saber qué tal les pareció el tema y que nos indiquen qué tema les gustaría que hablemos, pues, para más adelante poder hacer también temas, webinars mucho más atractivos para ustedes. Y las memorias de este evento se van a enviar 24 horas después al correo correspondiente con el que se registraron a este evento. Así que, pues, no se van a perder ningún detalle. ¿Listo? No siendo más, le quiero dar la bienvenida a nuestro speaker el día de hoy. Él es Jorge Luis Ron. Él es ingeniero comercial y empresarial especializado en comercio exterior con un máster en administración de empresas. Jorge, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto poderte saludar, Wendy, y a toda la familia de Contífico que se está conectando en esta tarde. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este taller de capacitación del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares, la parte número dos. Si la parte número uno te gustó, la parte número dos te va a encantar. ¿Por qué? Porque ya vamos con los ejercicios 100% prácticos, ¿verdad, Wendy? Claro que sí. Así que no se pueden desconectar. Va a estar súper, súper interesante. Muy bien. Entonces, yo voy a compartir pantalla con el permiso de Wendy, por favor. Voy a compartir aquí pantalla. Perfecto. Muy bien. Voy aquí a abrir este archivo. Voy a abrir a la base legal también, que es importante. Ustedes también les animo mucho. Si ustedes tienen un cuadernito, un esfero, tome apunte porque hay casos bastante interesantes que vamos a analizar en esta tarde con los ejercicios prácticos. ¿Qué le parece? Mira lo que le menciona acá el mismo reglamento referente a esa base imponida del impuesto a la renta. Vamos a referirnos específicamente al artículo 228, 229 y 230. Mira que son tres artículos claves para que usted ya, desde ahora, empiece con la planificación tributaria del ejercicio económico 2022. Porque me han mencionado los empresarios, los emprendedores, los negocios populares. Jorge, yo quiero saber cuánto tendría que pagar de impuesto a la renta para, de acuerdo a eso, bueno, planificarme durante estos 12 meses y de alguna u otra forma poder hacer frente a este impuesto que me tocaría pagarlo en marzo del siguiente año. Yo digo, perfecto, es así como se procede planificando todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a determinarnos correctamente el impuesto a la renta del ejercicio económico 2022 bajo un régimen simplificado de emprendedores y negocios populares. Entonces, por favor, me pueden comunicar si usted está escuchando con total claridad en este preciso instante. Póngame sí, póngame no, mándeme saludos, ¿desde qué parte del país se está usted enlazando? Por ejemplo, yo acá desde el Coca, provincia de Oriana, Wendy desde Colombia, pero cuéntenme usted, ¿desde qué parte de nuestro hermoso país Ecuador usted se está enlazando? Yo te envío, por ejemplo, aquí un saludo amazónico desde el oriente ecuatoriano, usted ya me conoce, soy Jorge Luis Ron, su servidor, estoy aquí para apoyarte. Me mandan saludos, por ejemplo, desde Quito, de Daule, Durán, Guayaquil, Quito, Santa Elena, vea, Santa Elena, en Porto Viejo. Sí se escucha bien, se escucha perfecto, Guayaquil, Santa Elena, San Cuenca. Hola desde Cuenca. Hola Gabriela Méndez, estuve por tu ciudad hace unos 15 días. El día, este fin de semana estaré en Santo Domingo y en Quevedo. Sí se escucha. San Borondón, excelente. Me voy a estar por tu ciudad, Joyce Pacheco. Desde La Puntilla, San Borondón. Desde Loca, Daule. Excelente, Quito, Sector, Centro Sur, Andrea Caterine. Parece que es buena fe, Los Ríos. Osvaldo Salazar, un abrazo. Novol, Novol creo que es... Sí, sí, Novol, Daule, por ahí, ¿verdad? Por ahí es verdad, sí. Excelente, excelente. Mire cómo va creciendo cada vez la familia Contífico. Vivian, también me menciona, ¿ah? Que saludos desde el loro. Un gusto, ¿ah? Entonces estamos conectados. Ya mandamos los saluditos. Como siempre, el contador es un ser humano muy educado. Entonces, ahora sí. ¿Qué tiempo se demora la charla? Me menciona. Oiga, usted no se preocupe por el tiempo. Usted preocúpese por aprender. ¿Qué le parece? Una hora aproximadamente. Una hora. Así que esa persona que me preguntó, oiga, póngase pilas. Póngase pilas. Comenzamos. Buenas tardes. Saludos a Evo Inveres desde Quito, Montecriste, desde Cuenca. Muy bien. Ahora sí, ya hemos enviado saluditos. Ya hemos rompido ese hielo. Entonces, es el momento de ahora concentrarnos directamente en el aprendizaje. ¿Qué le parece, ah? Está clara la conexión. Muy bien. Entonces, ya. Ahora sí, pongámonos pilas. Miren, esta planificación tributaria 2022, que con muchísimo cariño les estamos dando a conocer a todos ustedes, ¿ah? ¿Cómo planificarnos tributariamente para este ejercicio económico 2022, pero en el ámbito de este nuevo régimen simplificado por emprendedores y negocios populares? Y luego hay que leer tres artículos claves. Entonces, por favor, 228, 229 y 230 del reglamento para la aplicación a la ley del régimen tributario. Entonces, allí está todo. No hay dónde, ni para qué irse a la ley, ni para qué irse a la resolución. Allí está todo en ese reglamento, en estos tres artículos. Entonces, por favor, cada vez que usted vaya a hacer una declaración de impuesto a la renta de un contribuyente que tiene como régimen el RIMPE, es obligatorio de que usted me revise estos tres artículos, 228, 229 y 230. Entonces, vamos a leerlo porque sí es importante que usted tenga clarito la base legal y luego vamos a realizar un ejercicio súper chévere de un contribuyente que tiene varias fuentes de ingresos, tiene ingresos bajo relación de dependencia, tiene honorarios profesionales, tiene ingresos locales y del exterior, tiene ingresos bajo este régimen simplificado de emprendedores y negocios populares, tiene retenciones locales, tiene retenciones del exterior, tiene retenciones bajo relación de dependencia y ha hecho la proyección de sus gastos personales. Entonces, Jorge, un contribuyente completito, como para que usted ponga en práctica y ahora sí todos los conocimientos que hemos invadido impartiendo mediante esta charla de varios webinars que contífico compartido con cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ella ya conocimos una charla sobre la proyección de gastos personales, sobre el uso por la rebaja de gastos personales, sobre el RIMPE, y ahora vamos a ver la parte práctica. Vamos a enlazar todos, toda la parte práctica ahora. Muy bien. ¿Qué le dice? ¿Tiene la parte 1? No, parece que sí está. Pregunta, luego te avisamos ya. ¿Qué te parece, ya? Entonces, concéntrese en la parte 2, ¿ya? Muy bien. Vamos otra vez. Vas imponible, Jorge. Para establecerla, vaya leyendo junto conmigo. No solamente me escuche, sino usted mismo. Lea, por favor, porque voy aquí a explicar partes interesantes. ¿Ya? Base imponible en el reglamento. Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta previsto dentro de este régimen, se considerarán, miren, los ingresos brutos grabados, operacionales y no operacionales provenientes de las actividades acogidas a este régimen, es decir, al RIMPE. ¿Qué le quiere decir allí la norma? La norma le está diciendo algo interesante. Dice, operacionales y no operacionales de actividades acogidas a este régimen. Estos ingresos brutos grabados que pueden ser operacionales y no operacionales. Entonces yo pregunto a usted, a ver, si Jorge Romp tiene una ferretería, es una actividad sujeta al régimen RIMPE. Claro que sí. Si mis ingresos no superaron los 300 mil dólares y son mayores a 20 mil dólares, entonces yo soy un RIMPE emprendedor. ¿Recuerda todos esos conceptos que ya habíamos venido hablando en los webinars anteriores? Perfecto. Ah, muy bien. Pero pregunto, pregunto. ¿Mis ingresos operacionales cuáles serían? Porque la norma me dice, usted paga como RIMPE en base a sus ingresos operacionales. Bueno, todo lo que esté relacionado a mi actividad económica de la ferretería. Por ejemplo, si venden un desarmador, un plaño, un destornillador, un alicate, carnes, etcétera, etcétera. Todo eso son ingresos operacionales, pero la norma va un poquito más allá y le pone una parte tan diferente a lo que era el llamado RIM, al régimen positivo de microempresas. Entonces yo he escuchado que algunos me dicen, RIM es lo mismo solamente que he cambiado de nombre. Y no es así, no es así. Tenemos una tabla totalmente diferente, una tabla que cumple con el artículo 300 de la Constitución de la Progresividad. Y aparte de eso, la fórmula de cálculo es totalmente diferente. Porque ahora el RIMPE va un poco más allá de lo que era el RIM. El RIM, usted solamente pagaba el 2% sobre sus ingresos operacionales. Ahora el RIMPE le dice, me vas a pagar no solamente por los ingresos operacionales, sino también por los ingresos no operacionales del RIMPE. ¿Me entendió? ¿Qué son esos ingresos entonces no operacionales que me dice la norma tributaria que igual van a tener que tributar como RIMPE? Porque gusto y no me guste, está la ley por ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir aplicando. Indistintamente lo que ya más adelante pueda pasar, pero eso va a ser más adelante, eso no es de la noche a la mañana, por si acaso. A ver, esos ingresos no operacionales, cogió el cuaderno, cogió el esfero, anote, porque ahí viene una pepita de oro para usted. Eso es lo que va a hacer el contador que se capacita con contífico y el contador que no viene a estos webinars tan maravillosos de contífico que ha preparado durante todo este mes de febrero. Muy bien. Esos ingresos no operacionales, mire, se lo digo despacito, despacito se lo digo. Esos ingresos no operacionales son los ingresos accesorios. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Nuevamente. Ingresos accesorios. Esos son los ingresos no operacionales. ¿Quiere un ejemplo o a usted ya le quedó claro? Cuéntenme. ¿Quedó claro allí o quiere algún ejemplo para que quede más claro? Cuéntenme. Póngame allí en el chat para ver si me está parando bola, está poniendo más tensión. ¿Quiere ejemplo o no quiere ejemplo? Ya, muy bien. Pero póngame atención, ¿ah? Para no estar repite y repite. Porque es solamente una hora. Ejemplo, mire, mire. Le paso el chisme. Yo tengo la actividad de construcción. Eso es actividad excluyente. De acuerdo al artículo 97.4 de la ley y el artículo 28 mismo de la ley. Contratos de construcción es una actividad excluyente del RIMP y eso es régimen general. Ya, tengo la actividad de construcción. Y por otro lado, he decidido ponerme un restaurante. Ya, está mi restaurante. El restaurante es un RIMP puro. Como emprendedor voy, ¿verdad? Entonces, mira, mis ingresos son mayores de 20, menores de 300. Entonces, voy a estar como emprendedor por el restaurante y por el servicio de construcción, contrato de construcción. Eso es régimen general. Ya, me voy a comprar dos vehículos en este mismo momento. Me estoy inventando, ¿ya? Me voy a comprar un vehículo en este mismo momento. No van a creer que tengo plata y me vayan a asaltar después. Es hipotético, por ser caso. Entonces, yo... ¿A dónde es que me iba? A la concesionaria, ¿ah? A la concesionaria. Mañana es que me voy para Santo Domingo. Entonces, yo me voy a la concesionaria hipotéticamente. Digo, voy a comprar dos vehículos. Voy a comer patitos. Dos. El uno que sea una camioneta y el otro que sea una furgoneta. La camioneta la voy a enviar yo. La voy a enviar yo. Un momento que ya algo pasó con mi cámara. Un segundito. Algo pasó con mi cámara. Espéreme un momentito. Algo pasó. A ver. Parece que ya salgo al revés, pero ahí salgo. Bueno. Voilá. La magia de la tecnología. Muy bien. Le decía es que anda por aquí un bichito. Usted sabe que acá en el oriente hay bastante mosquitos, ¿verdad? Anda por ahí unos mosquitos y está que me pica aquí. Ya me pica acá. Ya va a aparecer Drácula mordido por aquí, por acá. Va a aparecer otras cosas después también, ¿verdad? Hay que cuidarse. Le vaya a dar dengue. Ah, ya. Me iba a la concesionaria. Rapidito. Le cuento, ¿ah? Le cuento. Me iba a la concesionaria. Entonces, compré estos dos vehículos. La camioneta. Venga acá a Puerto Viejo que acá no hay mosco, dice. La camioneta y la furgoneta. La camioneta la mando para la construcción. Pues, ¿verdad? Que voy a enviar una furgoneta al área de construcción. La camioneta para la construcción. Muy bien. Y la furgoneta para mi negocio de restaurante, ese emprendimiento, para el negocio de restaurante, para poder entregar comida a domicilio, para que usted no se mueva por el tema del contagio, ¿ya? Para evitar el contagio. Entonces, no se preocupe, yo le entrego la comida a domicilio. Ya. Muy bien. Luego, después, yo vendo estos dos vehículos. Vendo estos dos vehículos. La camioneta me valió 40 mil dólares. Las estoy vendiendo en 50 mil. ¿Cuánto es la utilidad? 10 mil. Sobre la utilidad hay que pagar impuesto a la renta. Sí. Sobre esa utilidad ¿Cómo pago? ¿Como régimen general o como RIMP? Dígame rapidito, por favor. Porque eso es. Eso no es actividad de construcción. Eso no es un ingreso operacional. Es un ingreso accesorio. Pero esa utilidad en venta de esa camioneta tiene que tributar renta. Obviamente que sí. Pero ¿a dónde lo envío? ¿Como RIMP o como régimen general? Porque la norma te dice que tienes que ahora tributar por los ingresos accesorios. Los ingresos no operacionales del RIMP. Muy bien. Régimen general, amigo. Es régimen general. ¿Por qué? Porque esta camioneta pertenece a una actividad generadora de ingresos que es excluyente del RIMP. Esta camioneta está atado a una actividad que es excluyente del RIMP. A una actividad que es régimen general, servicio de construcción. Entonces es régimen general. Luego después me decido vender la furgoneta. Me costó, Jorge, 45. La estoy vendiendo en 50. ¿Cuánto me he ganado ahí? 5 mil dólares. ¿Esos 5 mil dólares tienen que tributar renta? Sí. ¿Es un ingreso accesorio? Sí. ¿Es un ingreso no operacional? Sí. Pero es un ingreso no operacional RIMP. Entonces, sobre este ingreso no operacional RIMP, van a tributar como RIMP. Chévere, ¿verdad? Clarito allí el ejemplo. Muy bien. Sigo con la parte conceptual. Luego me voy al ejercicio. No se preocupe. Le dice acá. Sígame, sígame leyendo. Sí, vaya leyendo junto conmigo. Para el efecto de esto, de, para el efecto a estos ingresos se restarán las devoluciones o descuentos comerciales, le dice. Oiga, reste por favor todos esos descuentos o devoluciones comerciales que son las notas de crédito. Las notas de crédito. El artículo 15 del reglamento y comprobante 20 de renta y retención y documentos complementarios me dice que una nota de crédito se utilizará para anular la operación o para conceder descuentos o devoluciones. Entonces, Jorge, lo que pasa una nota de crédito no se utiliza para anular una factura. Por si acaso, revise allí, por favor, el reglamento y comprobante de venta, retención y documentos complementarios. Déjeme darle el artículo específico, ya. Déjeme darle el artículo específico porque, puchica, esto es interesante y también esto de aquí, por favor, para que lo tengan claro, ya. Y no importa si no hacemos una tercera parte del RIMPE, ya, pero esto es importante que ustedes tengan clarito lo que son las notas de ventas, perdón, la liquidación de compras, la liquidación de compras, pero específicamente ahorita voy a hablar de las notas de crédito ahorita. Espéreme, 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 espéreme. Aquí estoy, ya estoy aquí, le voy a abrir el reglamento de comprobante de venta, retención y documentos complementarios. A ver, aquí está, me voy a uno de los artículos bien chéveres que por acá tengo de las notas de crédito, está más arribita, artículo 15, si aquí está, miren, miren, vamos revisando rapidito, miren, notas de crédito, reglamento de comprobante de venta, las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Pregunto, ahí está el concepto, la definición específicamente de la, para qué se debe utilizar una nota de crédito. Oiga, a ver, va a venir Wendy Moreno, le digo, Wendy Moreno, déjame sus datos. Bien, por ahí, por ahí escucho en vez de ocho le pongo siete y, y, y he cometido, ¿verdad? Un problema en la factura porque no salió a nombre de Wendy Moreno si no salió a nombre de Tano Sierra, a ver, salió a nombre de aquella, de aquel contribuyente. Entonces, Wendy me dice, Jorgito, por favor, esta no soy yo, yo soy Wendy Moreno, yo te dije ocho y tú has metido mal el dedo y has puesto seis. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Hago una nota de crédito, sí o no? Cuéntenme, cuéntenme. Hago una nota de crédito porque la nota de crédito le dice allí que es para anular operaciones. Entonces, en ese momento tengo que hacer la nota de crédito porque si intento en el sistema, el sistema no permite, ¿verdad? Hay sistemas, no el de contípico, el de otros, otros, pero hay otros sistemas que no te permiten anular la factura. Tienes que pedir permiso al rey mundo y todo el mundo para poder anular esa factura y Wendy, si es verdad, me metí el dedo ocho, metí mal el dedo y puse seis. ¿Qué hago? Hago una nota de crédito. Cuénteme. Cuénteme. ¿Hago o no hago nota de crédito allí? Hay opiniones divididas. Hay opiniones divididas. Pero el punto importante, amigo, es que allí usted no debe hacer la nota de crédito. No. Porque la nota de crédito es para anular la operación. Y usted no quiere anular la operación. Usted quiere anular ¿qué cosa? La factura. Entonces, las notas de crédito no sirven para anular facturas. Usted para que anule la factura vaya y anule la factura físicamente ponga la palabra anular. Si es electrónicamente váyase al sistema web y anule el comprobante electrónico. Mira esta parte que está aquí. Mira, mira lo que le dice el fisco. Si usted no me cree porque usted es medio Tomás. Yo ya le conozco. Usted es un contador Tomás. Ver para creer. Entonces, ve aquí. Esto es una de las preguntas frecuentes de facturación física que le hacen al fisco y le dicen ¿se puede utilizar notas de crédito para anular comprobantes de ventas con errores? No le dice la administración tributaria. La nota de crédito se puede utilizar únicamente para anular comprobantes de ventas correctos. Es decir, para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Los comprobantes de ventas emitidos con errores no son válidos y deberán ser anulados y archivados. ¿Cómo le quedó el loco? ¿Verdad? Entonces, anular la operación es diferente que anular el comprobante de venta. Si usted quiere anular el comprobante de venta, anúlelo, pero no con la nota de crédito. Entonces, estos son los tips, yo digo, tributarios, que son tips kindergarten, pero que al final del día van a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque cada vez que usted emite, escúcheme bien ahorita, si ya, escuche, ahorita estamos serios. Cada vez, pare allí, por favor, el escribir, ya vaya con usted a mi ritmo, vaya usted a mi ritmo, porque por estar con el taca, 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 escribiendo, se va a olvidar de lo que yo estoy explicando, hecho. Entonces, por favor, un ratito, escúcheme, todavía no he terminado de explicar y usted ya está con la pregunta, de él, espérese un ratito, un ratito, espérese, escúcheme, porque todavía no he terminado de explicarle todo el circuito y usted ya se puso la piedra en el cuello y se lanzó al río Guayas. Oye, escúcheme, escúcheme, termine de escucharme, ya, bien, oiga, Jorge, mira, ¿para qué te sirve anular la nota de crédito cuando quieras anular una operación? A ver, Wendy, a ver, Wendy dice, no, Jorge, lo que pasa es que ya me arrepentí, ya me arrepentí, yo ya no quiero esa computadora, lo que pasa es que no era como nosotros habíamos negociado, yo te pedí una D, tú me mandaste una HP, bueno, entonces, ay, sí te voy a hacer la nota de crédito, voy a anular una operación o parte de la operación, pero eso sí, Wendy, eso sí, regístrate la factura y regístrate la nota de crédito que te voy a enviar, porque esto es clave, porque para que el fisco a usted que esté emitiendo la nota de crédito le acepte este comprobante para que la administración tributaria, para que la norma fiscal le acepte que usted con esta nota de crédito se disminuye el ingreso, hace una información cruzada y va a revisar la tercera parte que es Wendy si haya registrado la factura y la nota de crédito. Si Wendy no se registró la nota de crédito, Jorge Rock, a ti no te creo. Ya hice mi información cruzada como ente regulador de los tributos y resulta ser que esa tercera parte te desconoce, no sabe quién eres tú, no sabe por qué le emitiste la nota de crédito, entonces a mí me huele, a mí me huele raro aquí de que usted se está empezando a emitir notas de crédito por emitir, entonces mire, importante por favor a darle un uso correcto a nuestras notas de crédito, chévere, muy bien. Voy para acá, voy para acá nuevamente, mire, la parte interesante, bueno, me voy aquí, ahora le dice, concedidos bajo cualquier modalidad que conste en el mismo comprobantemente o nota de crédito, adicionalmente se sumarán o resterán según corresponda a los ajustes de generación y o reversión por efecto de aplicación de impuestos diferidos declarados atribuibles a los ingresos en el ejercicio fiscal, es decir, aquí te va a permitir los impuestos diferidos. Oiga, Jorge, una sociedad ya no va a llevar a contabilidad porque está en el río y yo le digo ¿en qué planeta? O sea, oiga, ¿dónde le diste eso? Una, hay que leer bonito, léete despacito los deberes formales tanto en el artículo 97 como en el artículo 215 del reglamento, en el 206, 215 en adelante del reglamento, donde te habla de a poquito los deberes formales y si usted es una sociedad de su naturaleza es que siga llevando contabilidad y incluso, mira, aquí la norma te dice que vas a poder aplicar impuestos diferidos y ¿quién es aplicando impuestos diferidos? Los que llevan contabilidad, ¿verdad? Sí, no se incluirán los ingresos que corresponden a actividades o fuentes de renta excluyentes a este régimen. A ver, ¿por qué ingresos no voy a incluir en el RIMPE? Todo lo que le dice el artículo 97.4, honorarios profesionales, todo lo que es excluyente del RIMPE, contrato de construcción, actividad, urbanización, notificación y similar al artículo 29, mandatos y representaciones, lo que es, por ejemplo, bajo relación de dependencia, etcétera, 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 el sector minero, laboratorios médicos y farmacéuticos, etcétera, todo lo que sea excluyente del RIMPE del artículo 97.4. ¿Qué más? ¿Qué más? Le dice, así como aquellos que provengan de premios de lotería, rifas y apuestas, eso, por favor, si usted se gana el pozo millonario, compartirá un poquito y a la vez también, le tengo la buena noticia, eso se va para el régimen general y usted tributa con una tarifa del 15% cuando usted se gana alguna lotería. Herencias, oiga, todo eso es para el régimen general, legados, donaciones, régimen general, ingresos por regalías, pensiones jubilares y otros distintos a las actividades acogidas a este régimen. Estos ingresos no incluidos deberán ser objeto de declaración, liquidación y pago del impuesto a la renta de la forma prevista en la ley del régimen tributario y su reglamento. Acá le mencionan la tarifa del impuesto a la renta que la tarifa impositiva de este régimen no será sujeta a rebaja o disminución alguna. ¿Qué más le dice sobre la declaración y pago? Le dice, usted va a poder restar retenciones en la fuente que lo hubieran efectuado en el mismo periodo así como el crédito tributario de impuesto a la renta al que tenga derecho al contribuyente. Le dice, réstese todas sus retenciones y réstese todo su crédito tributario. Muy bien, yo me voy al ejercicio práctico, por favor, paso por aquí, déjeme ver ejercicio práctico, ejercicio práctico, ¿dónde estás? Que no te veo. Ejercicio práctico, impuesto a la renta global. Mire, tengo un contribuyente que tiene varias fuentes de ingresos. Bien, primero empiezo por las papas y luego por la cebolla. Unas cosas son las papas y otras cosas son las cebollas. Unas cosas son ingresos, costos y gastos de tu régimen general y otras cosas son tus actividades actividades económicas del RIMPE. No confúndalo uno con lo otro. Chévere. Entonces, bien clasificaditos mis ingresos de las actividades del RIMPE y tengo aquí mis ingresos operacionales, locales y del exterior. Oiga, Jorge, ese sombrero de paja toquilla que más se vende en el exterior que aquí en Ecuador, por raro que parezca, le digo, sí, es RIMPE. Bueno, si tus ingresos no sobrepasan los 300 mil dólares, eres un emprendedor y esos ingresos del exterior también tributan como RIMPE. También te va a tocar tributar como RIMPE. Ingresos operacionales, locales y del exterior tributan como RIMPE siempre y cuando seas de tu actividad sujeta del RIMPE. Aquí tengo ingresos accesorios del RIMPE, 10 mil dólares. Menos descuentos y devoluciones, notas de créditos de 8 mil, pero aquí va un ratito. Oiga, Jorge, lo que pasa es que dentro de estos 8 mil dólares en notas de crédito hay 3 mil y 5 mil son provisiones. No ves que yo aplico NIF, yo tengo que provisionar esas devoluciones futuras que yo ya sé que me van a devolver de todo lo que venía en diciembre, todos estos productos electrónicos. Yo sé que por estadística en enero siempre me devuelven algo, pero yo tengo que provisionarme ese ingreso, es decir, yo tengo que avisar a mis inversionistas que tengo un pasivo oculto, que tengo una obligación con mis clientes, que cuando, si es que por algún motivo ese producto le ha salido chueco, dañado por un problema tecnológico, él va a venir acá a ejercer su garantía de acuerdo al tiempo establecido, firmado en el contrato y yo tengo que devolverle el dinero. Digo, si esa es su garantía, sea cual sea que sea su garantía, tiene una afectación directa a su ingreso. Y si usted ya sabe matemáticamente de que al siguiente mes, que ya es el otro año, le van a venir a devolver sus productos de diciembre, provisiones el ingreso. ¿Cuánto fue mi provisión? 5.000, Jorge. Por eso aquí está, devoluciones provisionadas, 5.000. Y devoluciones realizadas, que ya son en notas de crédito, 3.000. De estos 8.000, ¿cuánto usted cree que le va a aceptar al fisco? Los 5.000 que son proyectados, que son estimaciones, productos de una realidad económica que está bien aplicada de tu SNIF, o de los 3.000 dólares que ya son realizadas, productos de notas de crédito. De estos 8.000, el fisco solamente le va a aceptar 3.000. Los otros 5.000, surgen los impuestos diferidos. Aquí está, vean, mis impuestos diferidos. Porque el fisco me dice, oiga, de estos 8.000 que están disminuyendo tu base imponible, solamente te voy a aceptar 3.000. Y los 5, los 5, es impuesto diferido. Hoy aumenta tu base imponible, pero el día de mañana lo vas a recuperar. ¿Cuándo? Cuando ese día de mañana ya venga el cliente y tú ya le hayas hecho efectivamente la nota de crédito. Chévere, ¿verdad? Entonces, hoy no me aceptas, entonces hoy creo un impuesto diferido, una cuenta por cobrar a la administración tributaria vía impuestos. Muy bien, este es el valor que es producto de una devolución futura. Aquí hay solamente 3.000 dólares ya realizadas, por eso es que me reverso 5.000. ¿Qué más tengo? Esta persona natural es una persona de la tercera edad, una persona de la tercera edad. Y esta persona de la tercera edad, le digo, bueno, aquí hay dos beneficios tributarios de usted, tercera edad o discapacidad, ¿cuál quiere aplicar? El que mayor tenga beneficio al de la discapacidad no puede aplicar las dos. En este caso, él solamente es de la tercera edad y aquí hay una parte interesante, él va a poder utilizar este beneficio conforme él desee, ¿verdad? Él va a poder distribuirlos, qué sé yo, él puede decir, a ver Jorge, 10.000 quiero mandarlo al hilo ropecuario, 1.000 quiero mandar al régimen general y 310 quiero enviarlo al RIMPE, sí, simple, usted puede enviar al régimen que usted quiera este beneficio tributario, pero tenga en cuenta que sumando todo, todo, no sobrepase esta fracción básica de grabar impuestos a la RIMPE. Ah, ya, 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 entonces mejor mando todo al RIMPE. Bueno, mande todo al RIMPE como usted quiera. Llega una base imponible, de esta base imponible me calculo lo que es mi tablita del RIMPE, estoy en el último ranco y mi impuesto causado como RIMPE es 3.711.32. Me voy para el régimen general, él tiene servicios profesionales, tiene ingresos bajo relación de dependencia, tiene la aportación al IES, aquí no le voy a restar, pues verá la deducción de gastos personales porque en el 2022 eso se eliminó, la base imponible es 32.000 dólares, sobre esa base imponible me voy a mi tablita de impuesto a la renta de acuerdo al artículo 36 de la ley del régimen tributario interno y tengo impuesto a la renta causado de 2.556.40. Él va a hacer uso de sus gastos personales y por el uso de sus gastos personales accede a una rebaja de 503 dólares. También en contífico hablamos de aquello de la rebaja por el uso de gastos personales. En este caso este contribuyente accede como rebaja máximo 503 dólares. Esta rebaja la voy a poder utilizar siempre y cuando pertenezca al régimen general. Si yo, Jorge Ron, solamente tengo la actividad RIMPE, ¿voy a poder hacer uso de la rebaja de gastos personales? No, porque está en un régimen basado en el ingreso, pero favorablemente tienen ingresos que están atados a un régimen ordinario que es el régimen general y así vas a poder hacer uso de la rebaja de gastos personales. 503 dólares. Bueno, el impuesto causado del régimen general menos la rebaja por el uso de gastos personales que pertenece al régimen general más el impuesto causado del RIMPE menos todas las retenciones habida y por haber retenciones del exterior, retenciones locales, retenciones por servicios profesionales, retenciones del RIMPE, retenciones bajo relaciones de pensión, allí se mezcla todo, aquí sí puedes hacer una fanesa. ¿Ya? ¿Qué más? Y réstate algún crédito tributario que tú tengas de ejercicios fiscales anteriores hasta tres en el año. ¿Cuánto entonces mi impuesto a pagar? Suma y resta, impuesto causado del régimen general menos la rebaja por el uso de gastos personales más el impuesto causado del RIMPE menos las retenciones, todas las retenciones y menos el crédito tributario mi impuesto a pagar global es de cuatro mil ochocientos trece punto noventa y seis. Y de esta manera hemos terminado este ejercicio y damos por favor paso a sus preguntas. Bienvenida ahora si sus inquietudes. Claro que sí, dame un momento, revisamos el chat. Tenemos una pregunta de Cindy Acosta, nos dice, pero si la factura fue emitida tres meses atrás y el proveedor necesita que se la volvamos a emitir. No, pues ya no, pues verdad, usted habría que revisar eso, pero si ya la factura fue emitida y si la factura se registró, la otra parte también tiene que contabilizar y tienen que proceder la retención cuando se procede a retener. Y bueno, y si ya quieres anular, no la factura, sino la operación, porque quizás la persona ya cambió, dice, yo no quiero ese producto, sino quiero otro producto. Cambiaron los términos de la negociación, entonces usted tranquilamente hoy puede hacer la nota de crédito y volver a emitir otra factura. Luis Guerrero nos pregunta, ¿los ingresos en la relación de dependencia se deben declarar y tributar como si la persona no tuviera ningún negocio? Los ingresos bajo relación de dependencia se declaran bajo el régimen general, conforme a las reglas del régimen general, es decir, usted coge sus ingresos grabados, usted va a coger sus sueldos, sus horas extras, la utilidad, le va a arrastrar la aportación al IES, va a calcular una base imponible, se va a ir a la tarde de impuesto a la renta, sale un impuesto a la renta causado y le va a arrastrar la rebaja por el uso de gastos personales. Cristian Arnos nos pregunta, buenas tardes estimado Jorge, disculpe la pregunta, lamentablemente la charla anterior no me fue posible estar, por favor, su ayuda con esta consulta. Una empresa SAS que el año pasado tuvo una facturación menor a 20 mil dólares puede ser considerada como negocio popular? No, porque los negocios populares, de acuerdo al artículo 97.3, te dice que solamente son las personas naturales cuyos ingresos al ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido hasta 20 mil dólares, entonces solamente negocios populares pueden ser personas naturales, usted se me va al rimpe como emprendedor. Heidi Jacome nos dice, yo en mi emprendimiento aplico facturación electrónica, ahora me dicen que debo emitir nota de venta manual, me parece una locura, pero ¿puedo seguir con la factura electrónica? No puede, es una locura total si es lo que dices, pero no puede, te toca retroceder y te toca ir a facturación física. Se está pidiendo a la administración tributaria que en este proceso de implementación tecnológica nos ayude pero de forma voluntaria aquellos contribuyentes que son negocios populares que están obligados a emitir notas de ventas físicas, pueden emitir notas de ventas electrónicas, pero eso simplemente es una solicitud hacia el físico, lo que tenemos por ahora por ley es que las notas de ventas todas son físicas. Entonces en ese caso a usted lamentablemente le va a tocar retroceder, salir de la facturación electrónica e irse a la facturación física. Isaac Mejía nos dice actualmente aparezco como negocio popular, pero este año vamos a facturar más de 20 mil, ¿qué debemos hacer? Haga lo que le dice la norma tributaria, usted por favor tome apunte, la persona que me está preguntando eso, tome apunte porque le voy a dar la base legal, ¿qué le parece? Usted se me va a leer por favor el artículo 230 del reglamento, todo el artículo, pero en resumidas cuentas allí le dice usted va a terminar igual como negocio popular este año, al siguiente año usted verá si va al RIMPE emprendedor o si ya se va al régimen general, no va a hacer declaraciones por este año, no va a hacer declaraciones de IVA y va a pagar el impuesto a la renta pero no esos 60 dólares. Supongamos usted ya emitió notas de ventas por 50 mil, entonces los 50 mil usted se va a la tablita del RIMPE, calculará el RIMPE en el rango que tenga que calcular y pagará el impuesto a la renta y ese impuesto a la renta por esa ocasión muy especial del artículo 230 del reglamento le dice que va a incluir el impuesto a la renta y el IVA y para el 2023 como usted ya sobrepasó los 20 mil dólares usted ya no puede continuar como negocio popular, usted verá a qué, si se mantiene ahora como emprendedor o si superó los 300 mil dólares entonces se va al régimen general. Gracias, María Gabriela nos dice no estuve en la charla anterior podría y por qué no estuvieron por qué no estuvieron ya vieron se perdieron por perderse ya vieron ahí está el problema podría ayudarme indicándome si un régimen RIMPE puede también ser agente de retención y retener impuestos sí, sí, sí puede ser agente de retención puede ser lo que tú quieras en el RIMPE sí agente de retención obligado a llevar contabilidad hasta contribuyente especial cómo te quedó Margarita nos dice ¿le sirve una factura impresa en diciembre 2021 a un negocio popular? ¿se le puede poner un sello? sí estamos en el proceso de transición sí más bien debería poner el sellito no es que usted no valen esos comprobantes o usted le tendrá que poner un sellito al contribuyente negocio popular raya régimen RIMPE Silvia Sánchez nos dice si tengo ingresos del RIMPE C0 y como honorarios profesionales igual tengo que pagar los 60 más el cálculo del impuesto sí es correcto ok tenemos otra pregunta si pertenezco al régimen RIMPE y tengo ingresos por rendimientos financieros grabados ¿se considera ingreso accesorios o se liquidan los rendimientos? es un ingreso accesorio sí pero por una norma muy expresa como es renta de capital ese ingreso accesorio que salió del RIMPE sí pero como es una actividad excluyente es un ingreso excluyente eso se paga como régimen general Steven Álvarez nos dice si tengo una calificación artesanal estoy en régimen general y soy obligado pero la calificación ya no se visualiza en el certificado del RUT y la actividad cambió ¿puedo seguir declarando como IVA 0 con IVA 0? bueno hay como muchas cosas hay muchas cosas en esa pregunta que habría que analizar parte por parte pero la norma es clara te la resume el artículo 56 de la ley del régimen tributario dice artesanos con credencial en mano actualizando y que sean obligados a llevar contabilidad oiga sus bienes y servicios como artesanos con esa calificación pasarán a estar grabados con IVA 12 pero si usted es un artesano calificado y es no obligado a llevar contabilidad sus bienes y servicios continuarán con 0% indistintamente en el régimen que usted esté es el régimen general o RIMPE esa es la parte conceptual de la norma y habría que analizar su caso parte por parte Sandy nos dice si el contribuyente tiene una actividad servicios profesionales y va a agregar una actividad sujeta a RIMPE debe facturar lo que venda como RIMPE sin desglosar el IVA sí que es habría que revisar allí porque si usted es honorario y profesional y es RIMPE emprendedor en ambas son facturas y en ambas tiene que desglosar IVA pero si usted en cambio no es emprendedor si usted es un negocio popular tiene que manejar en cambio dos comprobantes por la nota de venta no desgloso el IVA que se yo por la ferretería y por los servicios de construcción manejo lo que es factura y ahí sí desgloso el IVA ok Roy Malavi nos pregunta tengo una farmacia y servicios profesionales de la farmacia ¿también están fuera del RIMPE o solo los laboratorios? los honorarios profesionales régimen general y la farmacia es RIMPE puro los laboratorios farmacéuticos a lo que se refiere a la norma que son los fabricantes de los medicamentos ellos están en el en el régimen general pero todas las farmacias las farmacias ¿verdad? ellos están dentro del RIMPE Carlos Montes nos dice las sociedades que prestan servicios profesionales servicios de contabilidad por ejemplo ¿están excluidas del régimen RIMPE o son solamente las personas naturales que prestan servicios profesionales tal como era el régimen de microempresas? es que el servicio profesional solamente lo puede dar la persona física es decir si usted es sociedad y da el servicio de contabilidad como sociedad eso es RIMPE Irvin nos pregunta buenas tardes llevo contabilidad en una asociación sin fines de lucro y nunca pagaba impuesto a la renta ahora dicen que somos RIMPE no entiendo la verdad como puedo proceder no entiende porque has faltado tú a los talleres de contífico solito están revelando que han faltado así no funciona pues tienen que seguirnos tienen que ser fieles aquí funciona aquí funciona mucho la fidelidad aquí funciona mucho la fidelidad como el matrimonio esto para que funcione usted tiene que ser fiel mira lo que le dice a usted la norma tributaria en la resolución NAC 60 en la disposición general segunda donde le dice allí textualmente que los contribuyentes que son instituciones sin ánimos de lucro sin fines de lucro no estarán sujetas al RIMPE pero por el tema de la simplicidad y harán sus declaraciones semestrales pero no más no por el tema impositivo porque su naturaleza jurídica no cambia su naturaleza jurídica es lo que le dice el artículo 9 numeral 5 de la ley que sus ingresos son al final del año lo que usted obtiene es un excedente y ese excedente no tributa impuesto a la renta porque sus ingresos son exentos indistintamente en el régimen que usted se encuentra si usted está en el RIMPE no va a pagar renta pero si le va a tocar igual hacer la declaración declaración de renta y la declaración semestral del IVA por un tema de simplicidad Andrea Freire nos dice en la nueva tabla de porcentajes que envió el SRI dice algo sobre el código 343 1% RIMPE emprendedores pago con tarjeta crédito tarjeta débito a qué se refiere eso bueno lo que pasa querido amigo o amiga que nos está haciendo esa pregunta es que por ejemplo a ver cuál es el nombre de la persona de pronto Andrea 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 verá Andrea haga de cuenta que usted es el emprendedor usted es RIMPE emprendedor ya y yo soy esa sociedad agente de retención ya entonces yo voy a usted a Andrea le digo por favor véndame la cosita así verdad lo que es de ferretería hago una sola cosa ya cuánto se hizo mil dólares mil más y ya muy bien yo voy a actuar como agente de retención cuánto tengo que retenerle el 1% por los bienes o los servicios que usted transfiera del RIMPE el 1% de renta y en el IVA no ha cambiado en el IVA puede ser el 30% bienes si es un bien o el 70% servicio muy bien le hago la retención y listo y le retengo el 1% y el 30% o el 1% o el 70% ya chévere pero le digo ¿sabe qué? no tengo plata para pagarte con transferencia ni efectivo voy a pagarte con una tarjeta de crédito tú tienes por ahí la vouchera ese data fast listo ya toma la tarjeta de crédito ruédala ahí o la tarjeta ruédala ahí ya entonces le digo ¿sabe qué? no te voy a no te voy a retener yo sino la institución financiera que te va a retener y la institución financiera usted le va a retener el 1% no le va a aplicar la retención del 2% que aplica a todos los demás por pagos con tarjetas de crédito la institución financiera está en la obligación en esta ocasión de retenerle el 1% igual no le va a retener el 2% hecho y el IVA lo que tengan que retenerle del IVA pues el 30% o el 70% Gabriela Méndez nos dice los que no constan en los catastros ¿cómo me rijo? se tiene que claro bueno no es un catastro es un listado referencial que se tiene que tomar en cuenta y lo que se como usted se dirige se dirige en base a los ingresos suyos del ejercicio fiscal anterior sus ingresos no superan los 300 mil dólares y tiene una actividad incluyente del RIMPE entonces usted RIMPE tendrá que ver si ingresa como RIMPE emprendedor o como negocio popular pero en base a su declaración del impuesto a la renta del ejercicio económico 2021 Lizbeth Cuesta nos dice estoy en el régimen RIMPE negocio popular y tengo que dar notas de venta sin IVA pero una persona que es contador de una empresa grande me dijo que todavía podía dar facturas con IVA porque en el SRI no consta todavía como negocio popular RIMPE mi empresa ¿eso es correcto? oiga hay algunas cosas incorrectas hay algunas cosas incorrectas hasta el dolor de estómago me va a escuchar hay algunas cosas incorrectas sinceramente sinceramente bueno primero que las notas de venta incluyen impuesto incluye IVA por si acaso todas las notas de venta incluyen impuesto incluyen IVA incluyen ICE incluyen hasta la propina artículo 21 numeral 2 del reglamento comprobante de venta retención y documentos complementarios lo único que se diferencia entre la nota de venta y la factura no es el IVA es el desglose en la factura tú sí desglose y tú sí detallas en la nota de venta no se desglosa no se detalla pero el total es el mismo si es 100 más IVA en la factura 100 IVA 12 total 112 en la nota de venta no hay ICE desglose usted se va directo al total y es 112 dólares hecho muy bien ¿alguna otra preguntita? sí para nuestra colega que hizo esa pregunta es importante les digo porque porque si hay si hay eso usted tiene razón si hay esa inquietud si hay esa inquietud pero favorablemente usted está aquí en contífico y ya le estamos dando la norma legal ya artículo 21 el numeral 2 del reglamento comprobante de venta retención y documentos complementarios hecho nos preguntan nos dicen soy RIMPE emprendedor y tengo pagos a personas informales por lo que puedo emitir una liquidación de servicios ¿puedo emitir retención sobre esa liquidación? te toca sí te toca el artículo 92 numeral 2 ahí están 13 casos en los cuales usted le va a tocar ser agente de retención a pesar de no ser agente de retención como en el caso de la liquidación de compra y bien y prestación de servicio es correcto aquel comentario sí Alexandra Torres nos dice una consulta en el año 2021 empecé en diciembre mi negocio y facturé 2000 dólares y para este año seré tomado como RIMPE sin embargo para este año estimo superar el monto gracias sí te va a tocar seguir diciendo a ver estimaría yo que eres negocio popular y si ya va a pasar los 20 mil dólares vas a terminar igual como negocio popular vas a hacer su declaración de impuesto a la renta no va a pagar los 60 usted va a pagar en base a lo que emitió la nota de 20 si fue 50 mil entonces en base a los 50 usted se va al cuadrito y tributa la renta y en esa ocasión ese impuesto a la renta constituye también el pago del IVA ya el otro año usted verá si continúa como RIMPE emprendedor o si se irá al régimen general Cristian Armas nos dice pero no podría ir al RIMPE porque según tengo entendido para estar en el régimen RIMPE debo tener ingresos superiores a 20 mil y hasta 300 mil siendo así en qué régimen debería estar una empresa negocio popular una empresa SAS dice una empresa SAS no no las empresas SAS son son emprendedoras ya te respondí no salen sea ahí está vea mira colega está el artículo 97 está el artículo 97.4 ahí está la clave sí ahí está la clave artículo 97.4 dice oiga si sus ingresos son hasta 300 mil dólares como sociedad y si sus actividades son actividades incluyentes al RIMPE entonces usted querida amiga querido colega usted es RIMPE emprendedor o sea no hay SAS por si acaso que sean negocios populares ya los negocios populares solamente pertenecen a las personas naturales desde cero hasta 20 mil dólares oiga Jorge soy una sociedad y facturé solamente 5 mil dólares ¿a dónde me voy en el año 2022? como emprendedor ¿hecho? Rosy Tipán nos dice tengo un negocio RIMPE emprendedor y trabajo en relaciones de dependencia ¿declaro semestral? RIMPE emprendedor y trabaja bajo relación de dependencia sí pero el RIMPE emprendedor puede declarar usted querida colega semestral o también de manera opcional mensual usted verá qué es lo que mejor le calza a su empresa pero eso sí le pido yo que sea homogéneo en el tiempo ¿verdad? se mantenga ¿verdad? si eligió mensual que termine el año mensual ¿verdad? no lo dice la norma pero por cuestión de orden ¿verdad? y por disciplina mejor hacerlo así ¿verdad? si usted coge mensual haga todo mensual y si va a coger semestral bueno haga todo semestral Silvia nos pregunta como RIMPE emprendedor continúo sin calificación como agente de retención me mantengo reteniendo únicamente en liquidación de compras a ver no le escucha al inicio como RIMPE emprendedor continúo sin calificación como agente de retención me mantengo reteniendo únicamente en liquidación de compras en liquidación de compras sí también por ejemplo cuando usted tenga trabajadores bajo relación de dependencia que pasan a fracción básica desgravar el impuesto a la renta cuando usted tenga que distribuir dividendos hay que actuar como agente de retención entonces son 13 casos 13 casos que el artículo 92 numeral 2 del reglamento nos da a conocer cuáles son esos casos especiales que a pesar de no ser agente de retención podemos retener hecho no sé si de pronto hay una última preguntita allí porque ya me estoy mareando con tanta pregunta tenemos muchas pero vamos a hacer la última pregunta Manuel nos dice las liquidaciones de compras y servicios los hacen los de régimen emprendedor para los de negocio popular para desglosar el IVA debería declarar la liquidación que emití con IVA y la nota de venta solo la archivo con la liquidación la nota de venta no existe cuando usted va a pedir cuando usted va a hacer la liquidación de compra para tener el derecho al crédito tributario IVA entonces en ese escenario cuando usted quiere tener el derecho al crédito tributario IVA usted va a emitir la liquidación de compra y viene prestación de servicios pero no va a solicitar la nota de venta por favor en ese escenario ahora si usted dice no yo no quiero tener ese derecho al crédito tributario IVA entonces no haga la liquidación de compra que la persona le emita la nota de venta eso sí que que le detalle también el nombre la dirección la descripción del producto o la transferencia del producto del bien o del servicio la prestación de servicio y listo esa nota de venta para usted ya representa un costo o un gasto para que se pueda imputar en el impuesto a la renta listo bueno pues se nos acabó el tiempo de la sesión el día de hoy quiero también invitarlos a nuestro próximo webinar que tendremos este 17 de febrero a las 4 de la tarde sobre las 5 herramientas tecnológicas para aumentar las ventas de tu empresa este 2022 les acabé de enviar por medio del chat el link para que pues simplemente ingresen dejan sus datos y ya quedan inscritos a nuestro evento mil gracias de verdad a todos por asistir a nuestro webinar no se preocupen que 24 horas después o sea el día de mañana a esta misma hora les estaremos enviando la repetición también pues para los que faltaron les vamos a enviar la repetición de la primera parte que tuvimos de este régimen para que no se puedan perder ni un solo detalle mil gracias Jorge a ti también por tu tiempo gracias a ustedes gracias a ustedes y a todos a todos los que se conectaron muy buenas preguntas muy buenas inquietudes y bueno estamos aquí para apoyar saluditos un lindo también terminado ya estamos miércoles bueno mitad de semana verdad mitad de semana nos estamos viendo muchísimas gracias gracias también a contífico y así vale claro que sí mil gracias a todos por su tiempo y espero que terminen de pasar un excelente día no 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 no